Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ilse y el día de hoy les traemos un vídeo muy especial, pero fuera de especial vamos a traerles una recopilación de todas las cosas, o bueno, de la mayoría de las cosas terribles que han pasado en el 2019 porque no sé ustedes, pero para mí el 2019 le está ganando por muchísimo al 2014 que como sabemos el 2014 fue horrible para la industria del K-Pop así que esto está larguito, así que vamos a comenzar Comenzamos esta lista, la verdad es que esta lista no tiene ningún orden cronológico Vamos a hablar de B.I. o de Hanbin, de Icon, cuando se salió de Icon, cuando nos dio esa terrible noticia estaba promocionando con Lehigh la canción de No One y de repente fue de, ¿qué creen? Adiós, ya me voy del grupo porque escándalos de drogas y que no sé qué, y shalala, shalala Hanbin se salió de Icon y eso fue un evento muy triste Ahora tenemos a nuestro pequeñísimo y preciosísimo Juan de The Boys que también nos dejó, también dijo bye, nos vemos, sayonara, hasta nunca, hasta siempre Él simplemente se salió por razones de salud Él de verdad que sí estaba muy mal, entonces por razones de salud se tuvo que salir del grupo Continuamos con más salidas de grupos Shalala, todavía no lo supero Estoy hablando de Ujin, de Stray Kids ¿Qué les digo? O sea... O sea, JYP agarró y me dio una cachetada cuando me dijo eso que porque problemas de... problemas personales Pero como sea, esperamos que esté bien, esperemos que le vaya muy bien O sea, todos sabemos, todos nos duele Todavía seguimos luchando por esta causa Estoy hablando de Wono, de Monsex La verdad es que nadie se lo esperaba Yo estaba en mi camita toda preciosa y durmiéndome Y de repente me hablan y me dicen, oye, revisa Twitter Y yo sí de no, 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 espérate Tranquilízate Voy a Twitter y lo que veo es Monsta, X, Wono O sea, no podía creerlo Lo peor de todo es que nadie se lo veía venir O sea, esto era... Era alguien que no se lo creía O sea, yo no me lo creía Nadie se lo creía Era algo... Estaban en pleno comeback Estaban en pleno comeback Y estas cosas pasan La verdad es que esto es algo por lo que seguimos luchando todavía Esperamos que se pueda resolver Pero pues sí A continuación tenemos un caso muy especial Estoy hablando de una parejita que todo el mundo conoce Es Hyona y Idon Esto que es un meollo de cosas Porque son varios escándalos en uno Tenemos la relación de Idon y Hyona Tenemos la salida de Hyona de Cube Entertainment Y tenemos la salida de Idon de Pentagon O sea, fueron varias cosas en un mismo meollo Fue un volcán que explotó completamente Primero nos dolió muchísimo Que Pentagon dejaran de ser 10 O sea, Tentastic Se acabó Adiós Tentastic No, pero dejaron de ser los Tentastic ¿Qué? Me agrada que sigan haciendo eso Pero pues ya no está Idon Luego se salen de la empresa Y muchas cosas Y luego, o sea, a vísperas del concierto en México O sea, qué falta de respeto Qué falta de respeto Cube Entertainment Qué falta de respeto Y vámonos con los grupos también viejitos Y súper poderosos Estoy hablando de la salida de Kanye de Super Junior La verdad es que al menos acá de este lado del mundo En Latinoamérica Todos apoyábamos muchísimo a Kangin Y queríamos que regresara Pero de aquel lado, como ya se los he dicho muchísimas veces A veces la comunidad coreana nos gana un poquito Pero sí, Kangin de Super Junior Bye con Super Junior Cada año, como siempre, tenemos idas, venidas, bajas y subidas Y este año no podía ser la excepción Tenemos muchísimos grupos que ya nos dijeron adiós Que nos dijeron bye Nos vemos Fuimos nosotros Pero pues ya bye Este grupo Les voy a contar una Aquí hay historias Aquí nadie me preguntó Pero aún así se los voy a contar Este grupo fue de mis primeros grupos que conocí Siempre conoces a todos No, pero fue de los primeros grupos que conocí Y de con los que más me encariñé Estoy hablando de Boyfriend De la empresa de Starship ¿Qué les digo? O sea, de repente los mandan a Japón Y los olvidan ahí Y luego fue de cuando ya van a ser casi, casi con Bad Coreano Dicen, no, ya Boyfriend, adiós Ya no nos necesitamos No, todavía tenían mucho que dar Este grupo a todos nos dolió Y tú no me vas a dejar mentir Y no Nadie aquí no me va a dejar mentir Estoy hablando de FX Que igual se desintegró Y fue como de Todos teníamos una súper esperanza De que regresaran De que todo el mundo Ya teníamos así como que Aquí de arroba diosito Soy yo otra vez Por favor, regrésame a FX Porque Amber estaba promocionando Porque Luna también estaba acá Media movidona y así Que nos la dejan caer Y fue de FX ¿Qué les digo? Solo tengo una palabra para esto Y es En este caso tenemos un grupo Que igual no fue tan sonado Ya, pero estoy hablando De los chicos de My Teen Estos chicos Bueno, al menos uno de los chicos Participó en el programa De Produce X 101 No quedó Pero la verdad es que Hizo mucha promoción por su grupo Al final anunciaron que My Teen se desintegraba completamente Lo cual a mí Como K-poper de las que son Super amantes de los grupos Who Que nadie conoce Me dolió muchísimo Porque me gustaba mucho My Teen Pero tocando este tema De Produce X 101 Vamos a hablar de la controversia Tan enorme que ha sufrido Este programa Hemos visto muchas temporadas De este show En el que son muchísimos idols Tratando de debutar Hemos visto grupos como AOA Como Ice One Como 101 Ahorita está X One Tras de toda esa producción De Produce X 101 Hubo muchísimo escándalo Ahorita es cuando están saliendo Todos los escándalos Y todas las cosas Que taparon en Temporadas pasadas O sea, ni siquiera de este año Solamente De todas las temporadas Entonces este es un tema Súper delicado En el que todo el mundo Se pregunta Realmente ¿Qué tan verídico Es este programa O la cadena Realmente que lo transmitía? Entonces la verdad Es que sí se metieron En unos problemitas Pero sí El problema de Produce X 101 Fue grande La siguiente víctima De nuestra lista De grupos desintegrados Estoy hablando de Pristin Para mí Pristin tenía muchísimo futuro ¿Cuál fue el problema? Una vez más Gracias Preciosas empresas Que nunca saben Hacer su chamba Nunca saben hacer Su trabajo Y siempre Oye, oye ¿Pero qué pasó? Se desintegraron Porque obviamente La empresa Las mandó a su casita Y no quisieron Tener problemas Pero bueno Aquí vamos a darle Un pequeño twist A esta lista Tan trágica Y es que pues bueno Ya sabemos que las chicas De Pristin Ya no están juntas Pero como hoy Hay un analgésico pequeño Las chicas van a volver A debutar Incluso algunas Ya debutaron En el grupo De Inopia No sé cómo se pronuncia Yo sé Mira, ustedes lo saben Todo Y si no lo inventan Allá abajito Déjenmelo saber Si así se pronuncia Y si no Ahorita nos arreglamos No importa Pero el chiste Es que volvieron a deputar Ojalá que esta vez Sí tengan muchísima suerte Porque O sea Era un gran grupo Era un excelente grupo ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Pero ahora sí Vamos a hablar Del problema más grande Y bueno O sea La verdad que esto Fue lo que Definitivamente le dijo Adiós al 2014 Fue de ¡Ay! 2014 Yo te enseño Cómo se hacen los problemas